un mes en el escanto antes el 4 0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 Este no es el proyecto mío, no es el proyecto de una sola persona en concreto. El reto que tenemos delante nos atañe a todas y a todos. Somos muchas las personas que soñamos con un Bilbao distinto. Somos muchas las personas que queremos hacer transformaciones, que queremos hacer y conseguir una ciudad diferente. Y eso tengo claro que lo tenemos que hacer en equipo. El nuevo impulso que necesita esta ciudad se hace y se consigue de manera conjunta. Es un trabajo que tiene que basarse en reflexiones compartidas. Y tengo muy claro que aquí no sobra absolutamente nadie. La transparencia y la participación tienen que dejar de ser eslóganes que estamos utilizando y que además son vacíos de contenido. La clave del trabajo de Euskal Herria Bildu va a ser la escucha y esa va a ser nuestra manera de trabajar. Y lo será de aquí en adelante, no tengáis ninguna duda. Porque la elaboración de una alternativa para el Ayuntamiento de Bilbao debe contar y debe de ser básicamente estructurada en base a lo que la sociedad piensa y a lo que la sociedad de Bilbao quiere. Bilbao lo compone la ciudadanía diversa, que tengo claro también que se traduce en muy diferentes formas de ver y de sentir nuestra ciudad. Escuchemos lo que Bilbao tiene que decirnos. Ese Bilbao diverso, ese Bilbao formado por personas muy distintas y de diferente procedencia y actuemos en consecuencia. Orain dik lan asko dago, orain boterean daudenak kudeaketat Bilbotar asko bidean utzi dituzte. Ainbestetan salatu dugun abiadura biko Bilbo horrekin bukatzeko lan handia dago orain dik. Alare lanerako gogo handia daukagu eta karlanean egin ezgero dena errezago izango da. Horretarako instituzio lana eta kaleko lana ustartuak egon behar dira eta ustartuak jarraitu behar dugu. Instituziña eidiaren izpiloa izan behar da eta lanean egiteko begibat izan behar dugu kalean eta beste begibat izan behar dugu istituziñotan. Aplauela Aplauela Desde la creación de Bildu Muchos, y muchas, pusieron en duda, de manera interesadísima, la capacidad de gestión de las mujeres y los hombres desta coalición. Durante años, se ha proyectado esa imagen para poner en duda nuestra credibilidad. Pero nosotras, y nosotros, hemos respondido mediante hechos, pueblo a pueblo, institución a institución, aplicando una gestión transparente, digna y honesta, esa que tanta falta hace en otros lares. Ejemplo de ello son, entre otras, localidades como Elorrio, como Bermeo, como Plencia, como Ondarroa. Quiero recordar también el trabajo realizado en los pueblos más pequeños, con su propia idiosincrasia, como Ea, Edoviscaira, Saten, Dano, Duan, Ie, Aracaldo, Berrichu. Me gustaría poder nombrarlos todos, pero son muchos, muchos los que deben de estar en esta lista. El Consorcio de Aguas de Busturialde y las Mancomunidades de Durangalde y Lea Artibay. Está claro que las y los representantes de Euskal Herria Bildu tienen fuerza, tienen identidad y tienen talento. Y todo esto es posible gracias a personas como vosotras, que realicéis una tarea diaria, silenciosa, impagable y sin duda imprescindible. Propagandaco Vizcayaren aurrean, venetaco Vizcayaren alde e gingure do gulán. Lengabesean, dauena. Ila bete amagirera iristeak ostazen zaion horren alde. Vizcaya ekintzailea. Bertan, etorkizun duinago bat gure dauen gazteriaren alde. Kaleak morez margostu gure dauesan eta margosten dauriesan emakume Vizcaya feminista horren alde. Etorkizunaren inguruko salantzak, bildurrak eta ziur bakotasunak dituen Vizcaya familia edo taetxean pertsona nagurzi bat zaintzen ari dan emakume Vizcaytar horren alde. Aplausos